What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I'll treat you like a real lady. No matter where you go. Just give me some time, baby. Nuestro punto y sentido reconocimiento hacia esos trabajadores de la televisión y de la televisión. ¡Que la Pilarica nos proteja de toda violencia! ¡Viva Zaragoza! ¡Viva la Virgen del Pilar! Bueno, pues un día muy emocionante, un día también muy divertido, que ya forma parte del recuerdo de estas fiestas. Y hablando de recuerdos, vamos a rememorar ahora algunas de las imágenes de los actos más significativos de estas fiestas del Pilar. La Cruz de Lorena en el centro del manto de Claveles. Claveles blancos. Embarco surcando las aguas del Ebro. Es una novedad importante en la ofrenda de flores. El cambio de color del manto de la Virgen tradicionalmente era en rojo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!